En contra de todo lo que está pasando en este país, que se demuestre que cuando nos unimos, se puede olvidar el miedo. No hay miedo. Pienso que el miedo es culpable, sucio comando el caidor. Si hablando de la esperanza, hablando de un buen hombre solo, pienso en quitarme las cuerdas, que me atan al techo, destruyen la bordaza y emfusican el abasón. No hay miedo. Con nosotros es muy fácil. No hay miedo. 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 Y a los pies que me corren, han compensado. Y a los pies que me suben, la furia ha despertado. El cambio ha comenzado. La furia me ha despertado. De nuevo la esperanza, rota dentro el exterior. El pueblo con más fuerza, buscando un mundo peor. De nuevo la armonía, hermanos y pecor, problemas olvidados, brota un nuevo gol. De nuevo la esperanza, brota de tu interior, el pueblo con más fuerza buscando un mundo. Mejor de nuevo la armonía, hermanos y pecor, problemas olvidados, brota un nuevo gol. ¡Suscríbete al canal! 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 y sentirme de nuevo y siento que me pueda ¡Lávima! 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 ¡Lávima!